Video sin editar transmitido en vivo desde Acapulco. ¿Quién hace las empanadas, papá? Estas son las tiras porque son recientes. Sí, al momento. Mire usted, mire usted qué chingonería. Vaya nomás. Vaya nomás, Paco. Entonces, si usted está cerca, amigo turista, señor acapulqueño, está cerca de la playita Santa Lucía, arránquese, arránquese para acá y véngase por unas empanadas. Acuérdese que para los de punto y aparte hay un par de sorpresas. Entonces, llegue aquí con nosotros y digan, oigan, ¿saben qué? Yo veo punto y aparte. Entonces, aquí los esperamos. Las empanadas están haciéndose al momento y miren los platos. Son platos biodegradables, estabas comentando, ¿verdad? Ah, sí. Son platos biodegradables. Platos biodegradables. Hasta el plato se puede comer, Paco. Fécula de trigo. Es fécula de trigo. Nosotros no usamos unicel, no usamos plástico, no usamos popotes. Entonces, van a ser empanadas en platos de fécula de trigo. Y si usted se quedó con hambre, coma su plato también. El plato es comestible. Oye, pero tenemos el chimichurri, Paco. Miren nomás qué chulada, como debe de ser. Chimichurri. Chimichurri. Salsa habanera. Para todo tipo de gustos están las empanadas. Miren, ahí viene un amigo a comprar empanadas. Señor, prueben las empanadas. La tradicional argentina de carne. Ay, huele delicioso. Vénganse, que si no nos vamos a terminar acabando las empanadas nosotros. Compartan. Es muy importante, público. Ya estamos aquí. Como dijimos, hoy era el día. Hoy estamos aquí. Ya estamos dando atención a todo aquel que venga a la playa a comer empanadas. Vénganse, porque aquí lo vamos a estar esperando. Ya salieron esos, como pueden ver, hasta con burbujas. Échase en vivo y recién hechas calientitas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Para que vea usted. ¿Cuánta gente va, Dorian? 211. Oye, que compartan, ¿no, Paco? Hoy arrancó para que nos vengan a... Los que estén aquí en Acapulco, cálense para acá, se toman acento. Paco, sea usted inaugurador de este negocio, ¿no? Sí, ayúdenos. Vénganse, vénganse. Estén en la gran inauguración. Si están aquí en Acapulco, está en la playita Santa Lucía, frente al centro de convenciones, más o menos por el Hotel Cali. Son los platos, Paco. De verdad, se lo puede hasta comer, ¿eh? En serio. ¿Cómo ven? Las vicisitudes, las vicisitudes de un negocio. Parte del show. Parte del show. Porque se pidieron cuatro de champiñón y dos de carne. Y luego te pidieron una y una, ¿no? Una de champiñón y dos de carne. La puede venir, es que la gente no sabe cómo sabe. Pues, ¿cómo ves, Paco? ¿Qué puedes decirle a la gente? ¿No estás contento ya, vel? No, pues, delicioso. Ya mega montados, miren, ya está todo. Aquí está el tiburón dietético, ahí está la carne. El jamón con queso y el queso con jamón. El champiñón con queso gouda. Hasta el balde de agua profesional. Vénganse ya a comer sus empanadas. Los estamos esperando. Playitas. Paco, se vale, ¿eh? ¿Puedes checar de cuál es cuál? Sí. Se ven bien profesionales los platos. El champiñón con queso, el champiñón con queso y cuál es el champiñón con queso. Son las cuatro. Ahí está. Y esta es el tiburón dietético. Sí, gracias. La misma persona te pidió de... La de carne. Esta es la de carne. La de carne. Esos son para dos personas diferentes. Dice Israel Cruz que ya deberían de vender en la Ciudad de México. Sí, Dorian, para que lleve... Así, este es uno y uno. Dice Cruz Armando que qué bueno que las está vendiendo Paco el original. ¿Por qué no sigues a Paco, Dorian? Por supuesto, de por sí. Para que te vea cómo las entrega. Véngase de una vez y síguete levantando pedidos Paco. Dorian, jálate unas servilletas, por favor. Por supuesto. Jala la cuchara, llévatela tú. ¿La cuchara? ¿Esto? Eso. Ah, claro. Vamos a entregar las empanadas. Echanles ojo porque ahorita les vengo a hacer pedido a ustedes. No, gracias. Gracias. Suerte. Ya estamos. Caminante no hay camino, pero ahorita sí hay camino porque ya las pidieron. Vamos a entregar estas. Estas fueron cuatro de champiñones con queso y una. Jomenazo, llegamos a tiempo. Ya llegó la Navidad. Acá hay chimichurri. Miren, se las paso. El plato es de fécula de trigo. Ah, no. Lo que pasa es que hace mucho calor, joven. Entonces, verdad. Estas son las de champiñones con queso. Acá está el chimichurri, caballero. Es a su gusto. ¿Cuál es la de carne? Esta es la de carne. Y les trajimos una de figurón dietético. Una y la de... No, es que eran dos de carne. Ajá, una de carne era para todos. Dos de carne y cuatro de... 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 Me dices eso de tiburón dietético, no pegas. Es pescado. Pescado acapulqueño. ¿Pescadito? Sí. Sí. Es esta. Es esta. Este... ¿Pero qué hacemos? ¿Quién quiere de pescado? Tiburón dietético. Es otra cosa. Bueno, pues... No, no. ¿La puedes cambiar por la de carne? ¿No quería usted probar la de tiburón dietético? No, yo quería de carne y de champiñón. Ok, ahorita se la cambiamos. ¿Sí? Sí. Y este... ¿De champiñón era para Marcos? ¿Tú también? No, no, nada más de carne. ¿Viene? Bien. Gracias. Vamos a... ¿Quiere chimichurri? Sí, ¿quiere chimichurri? ¿Dos de carne más, entonces? No. No. No, si aquí tenemos champiñón con queso y vamos a pedimos cuatro champiñones con queso. Entonces van a ser dos más de carne. Ok. Diles de tu programa. ¿Alguien tiene más hambre para traerlas de una vez? Champiñones. ¿Quieren chimichurri para esas o esas así es también? Campeón, tenemos una página en Facebook que se llama Punto y Aparte también para que la sigan y le den me gusta. Y ya de su próxima visita, la primera va gratis. Bien. ¿De dónde nos visitan? Una de champiñones. ¿Otra de champiñón? Aquí está. De Sri Angolanda. Aquí está. ¿Hay una de champiñones? Ah, ¿no? Ya, con esto es una de champiñones. No, con esta de Maritain. Ay, no, cómetelo. Yo tengo aquí mi... Entonces, dos de carne y una de champiñones. Y la cuenta. Jovenazo, la Dolorosa va al final. Yo sé que me van a pedir más. Entonces, dos de carne y una de champiñones. Vean eso. El plato es comestible. Como pueden ver, a los turistas les encantan las empanadas, una vez que las prueban recién hechas, quieren más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!